¡Está vivo! ¡Emilio Concha está vivo! ¡Sí! ¡Ella soltó la bomba! Capitán Jiménez, necesito que me confirme que el cuerpo que enterramos es de mi esposo. Y ahora no hay quien la pague. A ver, señores, por favor, respeten aquí a la distinguida dama. Ahora no voy a estar tranquila hasta no ver el cuerpo de Emilio. Mire lo que tengo para usted, Estela. Solo es cuestión de... llegar a un... a un buen acuerdo. ¡Cretino! ¿Acaso algo peor podría ocurrir? En este momento están viniendo a desalojarlas. ¿Qué? ¡No te pierdas los otros Concha! Mañana inmediatamente después de Superada por América.